Sin más comentarios, me encantaría, después le vendemos el bonus traco a mis comentarios. Mauricio Jaramillo de Colombia, de Impacto TIC y Hangouts de Pergué. Gracias, Mij. ¡Aplausos! Creo que la obra duró como un minuto y medio, así que ya me estresé porque estoy acostumbrado a hablar largo, pero bueno. ¿Cómo lo inicio? No me lo contabilicen, por favor. ¿Dónde está? Ahí está, ahí viene. Entonces, Hangouts de Periodismo. Les quiero contar primero una historia. Como las startups de Silicon Valley, Hangouts de Periodismo nos surgió como voy a crear un negocio, voy a crear un proyecto. Era una necesidad íntima. En 2007 llevaba ya 15 años de trayectoria periodística y me sentía que me estaba oxidando. Así que empecé a curiosear y algo pasó. Y Nice Center tenía algo que ver. Guillermo Franco. Estaba en el tiempo, yo estaba en el tiempo. Y entonces me invitó a colaborar en algunos libros. Le ayudé en la corrección, le ayudé con ideas. Aquí escribí un capítulo en este libro que es muy reconocido. ¿Del Nice Center? Sí, señor. Y esto me di cuenta, fue preparando esto la casualidad. Después, ¿qué pasó? En 2009 me fui al lado oscuro del periodismo a la comunicación. Pero era porque yo soy periodista de tecnología y me tocó con Google. Y me inventé unos talleres para periodistas. En alguna ocasión me di cuenta de que los periodistas no sabían buscar en Google y usar todas las herramientas. Cree, estos talleres se volvieron un piloto. Estuve por toda Latinoamérica tres años en nueve países compartiendo herramientas de Google. Y en 2011 me di cuenta en la última gira cuando llegué dije, los vacíos no son herramientas de Google, son en todo. Mis vacíos y los de todo el mundo o los de muchos colegas. Entonces empecé a idear algo y era giras, pero no solo de Google, sino de muchas otras cosas. No avancé nada hasta que meses después ya como independiente, después de manejar enter.com, decidí crear algo como unos hangouts. Entonces, aprovechando la super plataforma de Google de la cual soy fanático. Y cómo lo conceptualicé. Como una plataforma que impulsa la reflexión, la formación y la inspiración. La palabra inspiración me gusta mucho porque la formación la dan las universidades y hacen su tarea, los MOOC, los cursos y SOG. Entonces no vamos a competir con eso. Pero sí creemos que hay un espacio para innovar y para inspirar. Los que están aquí ya están inspirados. Tal vez no necesiten del todo de hangouts de periodismo, pero allá afuera hay miles de periodistas que ni siquiera pagarían 10 dólares por entrar a un SOG. Así de poco inspirados y de poco motivados están. Bueno, voy a acelerar porque ya me están mirando raro. Estos son los objetivos. Formar, inspirar y generar contenidos útiles. ¿A quiénes estamos llegando? Periodistas profesionales, estudiantes y queremos llegar a universidades, organizaciones periodísticas y medios de comunicación. ¿Cuál es el problema? Lo resumo en un tuit que compartieron aquí en ISOG y me ahorré tres slides. Brecha mental, habilidades y tecnológicas. Ahí están parte de la... Y algo que dijo Jeff Jarvis justo cuando yo estaba pensando ya en crear hangouts de periodismo. La educación en el periodismo debería ser aún más sacudida y disruptiva que el mismo periodismo. Tuvimos, allá está Víctor, un hangout, el número 4, sobre cómo hackear la educación para periodistas. Y no era contra las universidades, es porque hay mucho por hacer. ¿Cómo aportamos a la solución? Hangouts. Tenemos hasta el viernes hicimos el número 76. Con invitados muy relevantes de Latinoamérica. Bueno, me salte varias cosas. ¿Qué hemos logrado? 76 hangouts. 220 periodistas destacados de Iberoamérica. Algunos ya han estado aquí. Víctor, Janin. Tengo a Borja y lo quise invitar desde Medellín y lo quiero obtener. A María Teresa sería un honor tenerla. Y a muchos de ustedes. Rosenthal estaba invitado para antier, pero lo vamos a lograr en unas semanas. Algunos están empezando a ser utilizados en las universidades. Que era parte de la idea inicial, pero no hemos movido un dedo para ir a una universidad y hacer una alianza. Bueno, de todas maneras ya los están usando. Algunos medios empiezan a replicar lo que estamos haciendo. Todavía tímidamente, no hemos hecho ninguna gestión al respecto. ¿Qué hemos aprendido? ¿Y qué he aprendido en estos años? Primero, hacerlo. El MOOC de Janin que lo tomé en 2014 y ya llevaba dos años de hangouts de periodismo en cámara lenta. Me enseñó que esto hay que acelerarlo. Planear mucho, que es algo que yo hago, sin ejecución no sirve. ¿Qué otra cosa aprendí? No hacer las cosas solo. Hasta, si no es por mi productor, mi community manager, no habría podido hacer ni siquiera 10 hangouts. Tengo un voluntario al que ahora le pago de mi bolsillo. Y gana más que yo, obviamente. Pero sin él, esto no habría podido ser. Tercero, ser menos tímido. Hace dos años una gran empresa de telecomunicaciones en Colombia me dijo, pásenos un proyecto y se lo patrocinamos. Y yo, bueno, lo estoy planeando. Ser menos tímido para pedir recursos, para pedir apoyo. No soy tímido para ayudar, pero sí para pedir ayuda. Y ahora iniciamos una... ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto y medio? Una emocionante etapa en Hangouts de Periodismo, que se inició con el MOOC de Janinda hace dos años. Lo de Just Do It lo tuve aquí, pero todavía no lo tenía aquí. Ya ahora sí lo tengo acá. En 2014 estuve en un evento de Ecuador masivo, 3.000 estudiantes y periodistas, y me di cuenta de que definitivamente estamos ávidos de recursos. ISOF es grandioso, pero ISOF llega a un público. Todo lo que se está haciendo bueno llega a una minoría. Necesitamos amplificar el alcance. Un MOOC de 5.000 personas, fantástico, pero hay 200.000 periodistas, con vacíos y con necesidades. ¿Qué somos y qué planeamos hacer? Y aquí lo que dice María Teresa es cierto, queremos hacer mil cosas, y aquí no lo vamos a hacer, pero básicamente seguir con los Hangouts, fortalecer nuestro sitio web. Esta semana lo estrenamos, HangoutsDePeriodismo.com, la nueva versión, un poco mejor, o mucho mejor. Medios sociales, allí somos relevantes en algunos medios sociales, y eventos experienciales. No seminarios de esta talla, no algo tan complejo, pero sí algo muy inspirador y muy motivador, con cosas como el Focot Nights, que hace Jordi, con Hackathon, una mini Hackathon, y otras cosas que inspiren, y que el periodista que lleva 20 años y dice, ya lo hice así, de pronto piense, no, puedo hacerlo de otra forma, y entonces voy a tomar un mock, etcétera, etcétera. Dos slides. ¿Qué buscamos? Equipo, voluntarios que nos ayuden. Yo no me veo un video de una hora y media y los Hangouts duran eso. Mashups, formatos con esto, recursos, patrocinadores, grants, los que sepan cómo mandar proyectos me avisan. Audiencia, y audiencia lo más importante, ya tenemos audiencia, pero los más importantes, ustedes, por favor, HangoutsDeperidismo.co, regístrense. Ya no podemos depender de Google por algo que nos pasó, pero queremos hacer más el de datos. Así que, regístrense y los invito. Muchas gracias. 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 Gracias.